Gracias efectivamente a las provincias que fueron colocadas bajo alerta ante posibles aguaceros que puedan provocar inundaciones y deslizamientos de tierra, por lo que el director del COE exigió a la población mantenerse en lugares seguros. Ya hoy tenemos una vaguada que está incidiendo en varios niveles de la tropósfera. Además de la vaguada, se combinan otros factores meteorológicos que apoyan y favorecen esas precipitaciones que se esperan. Hemos visto casos en los últimos días de lluvia donde ha habido descuido con respecto a los menores. Eso es una. Otra, el centro de operación de emergencia a partir de este momento se declara en sesión permanente. Las proyecciones de lluvias podrían alcanzar el fin de semana prácticamente completo. Al indicar que este primero de mayo inicia oficialmente la temporada convectiva sobre el país, extendiéndose durante los meses de mayo, junio y julio, las autoridades precisaron que durante todo lo que resta de semana se registrarán fuertes aguaceros. El mes más lluvioso en el territorio nacional, combinando esa situación de abril lluvioso, inicio temporada convectiva, mayo el mes más lluvioso. Manifestó que las altas temperaturas, abundante humedad y la inestabilidad aportada por los diferentes efectos locales y sistemas meteorológicos aprovocarán las formaciones de nubes con gran desarrollo vertical generadoras de aguaceros, truenos, rayos y fuertes vientos. Las provincias en alerta amarilla son María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Noel, Puerto Plata y Samaná. Mientras que en verde están Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo, Hermanas Mirabal, Espaillat, El Ceibo y La Romana. En la costa atlántica los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones les pidieron estar pendientes de los organismos de primera respuesta. Las autoridades indicaron que han adoptado medidas ante posibles decrecidas de arroyos y cañadas. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.